Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías Son aves que no se asustan, de animar ni policía Y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto, pa' toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujano y dentista Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias Porque hasta cuando no dura, señores la penitencia Caramba y zamba la cosa, viva toda la ciencia Guitarrita de madera Echa en la cárcel del pueblo Que cuerdas he de ponerle Si no tiene clavijero Que cuerdas he de ponerle Las cordonas suenan bajo Y las primeras se quejan Y cuando canto despacito Voy recordando mis penas Guitarrita de madera Naciste presa Naciste presa, naciste presa Yo compré la libertad Que te encadena, que te encadena Yo compré la libertad Que te encadena, que te encadena La guitarra y la mujer Se me figuran estrellas Una no deja dormir Y la otra lo desvela Una no deja dormir Guitarra con cuerdas viejas Guitarra con cuerdas viejas Nunca la despreciaré Secretos guarda Secretos guarda su caja Que el hombre debe aprender Guitarra de madera Naciste presa, naciste presa Yo compré la libertad Que te encadena, que te encadena Yo compré la libertad Que te encadena, que te encadena La suerte de mi compañera Mi padre No la quisiera tener Trabajando el año entero Y no tiene que comer Y no tiene que comer Trabaja como maestro Le pagan como oficial Semana de cinco días No le alcanza para el pan No le alcanza para el pan Mi compadre es carpintero Albañil y enfierrador Con tanta sabiduría Nunca le ha salido el sol Cinco bocas que le gritan Un hambre de norte a sur Cinco caminos cortados Que no encontrarán la luz Que no encontrarán la luz Cinco pañuelos quisiera Para llorar cinco noches Cinco palabras no sirven Para calmar sus dolores Para calmar sus dolores Mi compadre es carpintero Albañil y enfierrador Con tanta sabiduría Nunca le ha salido el sol Con tanta sabiduría Nunca le ha salido el sol Cuando amanece el día Digo Que suerte tengo De ser testigo Como se acaba Con la noche oscura Que dio a mi tierra Dolor y amargura Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Tan, tan, tan Cuando amanece el día Siento Que tu cariño Crece con el tiempo Y ha de entregarme Una mano en el pelo Y ha de entregarme Dolor y consuelo Que ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Cuando amanece el día Cuando amanece el día Digo a mis dos hijos Que traigan la luz De sus miradas Para iluminar Tanta esperanza De trabajo y pan Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Crece y se agiganta Cuando amanece el día Pienso En el mitín De las seis en el centro Donde estará Todo el pueblo gritando A defender Lo que se ha conquistado Y ahí veo al hombre Que se levanta Crece y se agiganta Que se levanta Crece y se agiganta Compañera, ten cuidado No te dejes engañar Por aquellos que por siglos Solo te hicieron llorar Recuerda, recuerda Recuerda, recuerdas Recuerda la artesá llena De ropa para lavar Ropa ajena que tu espalda Ha debido soportar Recuerda, recuerda Pero ahora es el momento De tomar la decisión Tú vas a estar junto al pueblo Pero no junto al patrón Tú vas a estar junto al pueblo Pero no junto al patrón Pero no junto al patrón Lo acribillaron a balas Lo acribillaron a balas Lo acribillaron a balas ¿Te acuerdas de Puerto Montt? Recuerda, recuerda Recuerda, recuerda Recuerda Esa mirada Del niño que recibió La leche que lo alimenta Fue el pueblo que se la dio Recuerda, recuerda Pero ahora es el momento De tomar la decisión Tú vas a estar junto al pueblo, pero no junto al patrón Tú vas a estar junto al pueblo, pero no junto al patrón Gracias por ver el video Recuerdo cuando era niño a mi padre caminando Volviendo entrada a la noche del trabajo fatigado Amados recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tongoyo Recuerdo en el andén Brillante chaqueta y cuero Maquinista de la tierra, fogonero de los cielos Recuerdo, bellos recuerdos de mi viejo tongoyo Cuando le tocaba anoche, volvía de madrugada Su pelo lleno de estrellas, mi ventana despertaba Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tongoyo Su presencia militante Le clavó muchas espinas Relegado por los montes Fue a curarse en sus heridas Recuerdos, bellos recuerdos De mi viejo tongoyo Quisiera darle las gracias Por lo que a mí me enseño Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tongoyo Recuerdos, bellos recuerdos de mi viejo tongoyo Recuerdo, bellos recuerdos de mi viejo tenor Ahí va Francia con su juego nuclear Hay a Nixon y el dolor de Vietnam Acá emerge el poder popular Poco más quiero ser militar Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Los oídos me van a estallar El cigarro no me deja cantar Argentina, caos general Mis amigos en la cárcel de Uruguay Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Son chamaco y la televisión Un imán con tremenda atracción Y fidel en la celebración Canta junto a su pueblo algún son Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos 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 Y yo pobre apenas sé cantar Tu trabajo y no puedo mirar Tu trabajo cerca de estación Ya no hay tiempo para nuestro amor Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos Que se me han perdido y no puedo mirar En la noche me cuesta dormir, de mañana no puedo salir Leo el diario y me tomo un café, lo que pasa después ya lo sé Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esta cuerda se puede cortar Así piensa el propio cardenal, un camino habrá que encontrar Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo cantar Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar ¿Qué ha pasado en esta vida? ¿Qué ha pasado con mi suerte? Que hoy día me he encontrado, cara a cara con la muerte Yo hoy día me he encontrado, cara a cara con la muerte Algo pasa en estos tiempos, algo pasa en este invierno Yo salgo a buscar el cielo, me encuentro con el infierno Yo salgo a buscar el cielo, me encuentro con el infierno Quien entiende al ser humano, voy en un libro a buscar Un día te ofrecen todo, y al otro no te lo dan Un día te ofrecen todo y al otro no te lo dan Y cuando no quieres nada y la puerta está cerrada Y las líneas están cruzadas, ¿quién me dará una mirada? Y las líneas están cruzadas, ¿quién me dará una mirada? Quizás deje mi guitarra, la cambié por un camión Y así fue pasando el tiempo, hasta aquí hice comprensión Y así fue pasando el tiempo, hasta aquí hice comprensión No me gustan los esquemas, menos la computación Empiezo a amar a los libros y a odiar la televisión Empiezo a amar a los libros y a odiar la televisión Me sentía un río ancho para lanchas y navíos No alcanzo a hacer una sequía, donde viaje un botecito No alcanzo a hacer una sequía, donde viaje un botecito ¿De qué sirven las palabras si no escuchas al que hablas? ¿De qué sirven posiciones, si esos no son tus valores? ¿De qué sirve tener flores, si no distingues los colores? ¿De qué sirve la confianza, si no va con la esperanza? Que vacío me he quedado, que vacío más profundo Yo buscaba tierra firme, y donde piso me hundo Yo buscaba tierra firme, y donde piso me hundo Quien tuviera un organillo, y un lorito que de suerte Me iría a la ciudad abajo, a entregárselo a la gente A desearles mucha suerte, que haya vida, no más muerte Y si es celeste, que no puede Ya no, 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 ya no. De tanto quererlo todo, de pronto no quiero nada De tanto quererlo todo, de pronto no quiero nada Se me nubla la razón y oscurece la mirada De tanto que ando buscando, no distingo lo que encuentro De tanto que ando buscando, no distingo lo que encuentro Le hablo despacito al vivo y muy fuerte al que está muerto Le hablo despacito al vivo y muy fuerte al que está muerto ¿Quién me puede decir si llorar o reír, si hablar o cantar, si luchar o arrancar, si quedarme a esperar O me habré de secar, ya me habrán de enterrar De tanto estar esperando, igual que el gato al acecho De tanto estar esperando, igual que el gato al acecho Quedé pegado a la tierra, igual que para el barbecho Quedé pegado a la tierra, igual que para el barbecho Tanta esperanza en un tiempo, como la que tuve un día Tanta esperanza en un tiempo, como la que tuve un día Voy a encontrarla de nuevo, aunque me pase la vida Voy a encontrarla de nuevo, aunque me pase la vida ¿Quién me puede decir si llorar o reír, si hablar o cantar, si luchar o arrancar, si quedarme a esperar O me habré de secar, ya me habrán de enterrar Tierra prometida, tan muerta y lejana Esperanza junca, seis de la mañana Tierra prometida, hermosa muchacha Tanto que buscamos, hoy ya se cerraba A la ronda, ronda, ronda van las balas, diez rondas y diez tras once en la mañana. Tierra prometida, se me quebró el alma, en vez de promesa debió ser jurada. Con cuanta inocencia cayó esa mañana, paloma sangrando nuestra patria amada. La ronda, ronda van las balas, se me quebró el alma, se me quebró el alma, Gracias. Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar, amaba las mariposas y las rocas la soledad. Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar, con su pupila perfecta él nos enseñó a mirar la tela de la cebolla del autaro el galopar. Con su pupila perfecta él nos enseñó a mirar. Tenía voz de profeta y despacio el caminar, gigantescos mascarones vigilan su descansar. Tenía voz de profeta y despacio el caminar. Te temo con ferroviario, estudiante por Chillán, condor en la cordillera del Caribe Capitán. Condor en la cordillera del Caribe Capitán. Amaba desde los siglos las manos de los obreros, el vuelo de la gaviota, el vino y el pan centeno. Amaba desde los siglos, el vino y el pan centeno. Yo no diré que te has ido, sino que vas a volver. Hay un poeta en mi tierra que ya no descansará, hasta que su patria toda recobre la libertad. Hasta que su patria toda recobre la libertad.